El gato loco Se metió con una gata Y esta le quitó lo quiero El gato loco le patina el coco Salta alocado por todo el tejado Se rompió una pata, corrió tras la gata Y de sus siete heridas se van tres heridas El gato loco le patina el coco Salta alocado por todo el tejado Se rompió una pata, corrió tras la gata Y de sus siete heridas se van tres heridas Este gato ya no entiende Pues se ha vuelto muy labero Pues corrió tras de un ratón Y le pegaron entre bien Y viene el gato loco, le patina el coco Salta alocado por todo el tejado Se rompió una pata, corrió tras la gata Y de sus siete heridas se van tres heridas Y de sus siete 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 heridas